¿Qué pedo mis vírgenes? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Ya se la saben, un saludo cortito para un video aún más cortito. Y hoy vamos a reclamar nuestros primeros fósiles en la Fossil Island con Peter. Esto te sirve como requerimiento para poder utilizar el minigame de Volcanic Mine. Es uno de los tres requerimientos que necesitas. Pero para poder hacer esto, también necesitas haber reconstruido el Museum Camp. Si no sabes de qué estoy hablando, ve a ver esta tarjetita y también te la dejo en la descripción para que vayas y lo hagas. Tardas menos de dos minutos en hacer todo. Así que ve para allá. No me lio más con el intro y vamos a lo que le truje chencha. Ok, para reclamar nuestros primeros fósiles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como te dije, haber ya arreglado el campamento del museo y venir a la parte de aquí. Y nos encontramos en la Fossil Island. ¿Cómo llegamos a la Fossil Island? Es muy sencillito. Con nuestro Dixie Pendant podemos darle Rube y nos va a traer al Dixie. De ahí corremos todo hacia el este. Agarramos el Ship y nos va a traer aquí a la Fossil Island. Si sabes alguna otra forma de venir, si tienes alguna otra forma de venir, hazla. No pasa absolutamente nada. Ahora, en el inventario que necesitamos, nada. Pero como ya te dije, ya tuviste que haber arreglado todo lo del campamento que se te pide aquí. Y para reclamar estos cinco fósiles, lo único que tienes que hacer es hablar con Peter. Vas a hablar con Peter, vas a seguir la conversación, todo, 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 todo. Yo ya lo hice, entonces por eso ya no va a seguir. Sigue la conversación. Y él te va a entregar cinco Undefined Small Fossils. ¿Qué tenemos que hacer? Eso lo tenemos que llevar al Museo de Baroque. Vamos a limpiarlos, revisarlos y meterlos en una vitrina. Así que sígueme y te veo en el Museo de Baroque, que se encuentra del centro de la capital hacia el noreste. Aquí mero. Vamos para allá. Y una vez que nos encontramos en el museo, lo que tenemos que hacer es limpiar estos fósiles. Vamos a entrar a donde están las mesitas. Opción 1. Entramos. Nos deja pasar porque es muy caballeroso. Venimos y agarras tus herramientas de la pared. Opción 1. Le dices que sí. Te pones tus guantes y tus botas. Y nos vamos a la mesa. Vas a poner que sí. Opción 1. Y vas a comenzar a limpiar estos fósiles. Una vez que los 5 fósiles ya estén limpiecitos e identificados, vamos a salir. ¡Qué amable ese caballero! Y vamos a bajar por las escaleras del oeste. Bajamos un piso, nos movemos hacia el norte y vamos a tener otras escaleras aquí. Vamos a bajar también. Y luego nos vamos a ir al cuarto del este. Como les dije, yo ya tengo mis primeros fósiles hechos. Están aquí. Vienen aquí y le van a dar clic como yo lo voy a hacer en este de aquí. Le dan clic y van a comenzar a agregar los fósiles. Una vez que los 5 fósiles ya están puestos en la vitrina, te van a dar una Anticlamp con la que vas a poder ganar experiencia. Y listo. Hemos terminado con los fósiles de Peter. Y ya completaste el segundo requerimiento para poder jugar Volcanic Mind. Y como dato extra, esto lo puedes repetir con todas las vitrinas que ves aquí, según el tamaño del fósil. No voy a entrar en detalle con eso. Si quieres que te explique cómo llenar tus vitrinas o qué tanto puedes hacer con los fósiles, dale mucho amor a este video y déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera una guía rápida hablando de los fósiles. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, te hayas informado, pero sobre todo, te hayas divertido. Nunca olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Además de darle mucho amor al botón de super gracias, porque con eso vas a donar y vas a apoyar las producciones de este video y de los streams en la plataforma morada. Para aquellos que no pueden utilizar el botón de super gracias, les voy a dejar en la caja de descripción el link de mi Paypal para que puedan hacer las donaciones también desde el país que me vean. Me voy, pero saben que los llevo en el Kokoro y que los quiero con Kak que es más rica. El mejor consejo que les puedo dar, pórtate mal y cuídate bien. Agradecido con el de arriba. Bye. ¡Gracias!